A nuestra queridísima compañera Araceli Martínez, ella usted lo sabe, es corresponsal del periódico Angelino La Opinión y es una destacada periodista acá en los Estados Unidos. Nos va a hablar ahora de esa, la ley anti-inmigrante, racista y fascista de Texas. Vamos a escuchar a Araceli Martínez aquí en Sin Censura. Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez y los saludo afectuosamente desde Los Ángeles, California. En esta colaboración para Sin Censura, les voy a hablar sobre la ley anti-inmigrante de Texas como una oportunidad para Biden. La entrada en vigor en Texas de la ley estatal anti-inmigrante SB4 va a dañar a millones de familias, negocios y comunidades bajo la falsa premisa de combatir la migración no autorizada. La SB4 permite a las policías de Texas arrestar, detener y deportar de manera express a los sospechosos de ser indocumentados con base en su apariencia física, lo que se conoce como perfil racial. Esta ley va a erosionar la confianza en las policías y por tanto va a impactar a la seguridad pública, porque cuando los inmigrantes sean testigos de un crimen o víctimas de un delito, simplemente no van a querer hacer la denuncia y los criminales van a seguir libres causando daño. Se estima que hay casi medio millón de inmigrantes indocumentados en Texas. También hay beneficiarios de los programas DACA y PPS. Todos estos migrantes son parte de la rica economía del estado de Texas y han contribuido a su crecimiento. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y algunos legisladores de ese estado están sobrepasando su autoridad al aprobar leyes que regulan asuntos sobre los que únicamente tiene autoridad la federación. La migración no es un tema estatal que dependa de cada estado, sino es un tema federal. Sobra decir que esta ley ha creado un ambiente de miedo y zozobra entre los migrantes en Texas. Muchos se habían ido a ese estado fronterizo porque allá es más barato y hay más trabajo, pero esta ley puede hacerles la vida imposible y obligarlos a migrar a estados caros como California, donde cada vez es más difícil sostener el nivel de vida. No hay que olvidar que el gobernador Abbott, caracterizado por su odio hacia los inmigrantes, es un fuerte candidato a ser vicepresidente al lado de Donald Trump. De hecho, el mismo Trump ha declarado que lo tiene en su lista corta de personajes que está considerando para la vicepresidencia. Pero Abbott, a su vez, dice que él quiere quedarse en Texas y buscar la reelección. Lo que sí es que donde quiera que se quede este personaje es un peligro por sus políticas anti-inmigrantes. La buena noticia en medio de este drama que se vive en Texas es que el quinto circuito de la Corte de Apelaciones bloqueó la ley pocas horas después de su entrada en vigor y ahora ha iniciado el proceso legal para echarla abajo. En el mismo limbo legal se encuentra la ley SB 1718 de Florida, impulsada por otro gobernador rajista, Ron DeSantis, que impone fuertes sanciones para los empleadores que contraten inmigrantes indocumentados. Y en este contexto es oportuno mencionar la entrevista que el programa 60 Minutos le hizo el presidente López Obrador, en donde justamente criticó al gobernador Tejano por la ley SB 4. Va al río Bravo y pone alambradas y hace un espectáculo. Eso es oportunismo. Con todo respeto, eso es politiquería. No es serio, dijo el presidente López Obrador en la entrevista. Y también tuvo para Mike Johnson, el republicano presidente de la Cámara de Representantes, quien ha hecho fuertes declaraciones en relación a que México hará lo que Estados Unidos quiera. Y por supuesto, el presidente mexicano dijo, claro que no. No tenemos duda de que estas leyes, la SB 4 y la ley SB 1718, son una oportunidad única para que el presidente Biden amplíe los caminos para que los inmigrantes indocumentados puedan estar aquí legalmente en Estados Unidos. Tenemos claro que pasar una reforma migratoria no depende exclusivamente de él, sino del Congreso y de tener los votos necesarios. Pero sí que él tiene la autoridad para dar un estatus de protección, aunque sea temporal, a los trabajadores inmigrantes en tanto se da una reforma migratoria. Eso significa darles un permiso de trabajo y cancelar su deportación. Sí lo puede hacer en tanto se aprueba una reforma migratoria que no sabemos para cuándo. Tomar esta acción le garantizaría al presidente Biden el voto de los latinos para su reelección este año. No hacerlo es perder una oportunidad que le va a beneficiar a él electoralmente, a los inmigrantes los va a ayudar a salir de las sombras, y va a ayudar a la economía entera. Si el presidente Biden no da un alivio migratorio a los trabajadores indocumentados este año, estará perdiendo una oportunidad única. Pero además, indirectamente, esa falta de acción hará que otros estados republicanos sigan el ejemplo de Florida y de Texas y nos enderecen más odio a través de sus leyes anti-inmigrantes. Por hoy es todo. Que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias a Araceli Martínez por este interesante comentario. Y efectivamente, este es solamente el panorama. Pero miren, lo utilizan los políticos simple y sencillamente para sacar raja, para convertirse en eso, en circunstancias verdaderamente terribles y asquerosas, apelando siempre a lo más enterrado en nuestro humanismo, si se le puede llamar así, a lo más oscuro de nuestra humanidad, que es la xenofobia, un sentimiento que efectivamente no es muy humano. Bueno, y pues bueno, ahí lo tiene usted, esta circunstancia muy interesante. Gracias a Araceli Martínez, periodista corresponsal del periódico Angelino La Opinión, aquí en Sin Censura. Bueno, le pido yo al...